Hola, soy Diego Kuperberg, gerente general de la franquicia Buenos Aires Norte de Equifax Verás. Y hoy me gustaría hablar sobre riesgo crediticio, porque este año 2020 va a encontrar a todas las pymes con un gran impulso en las ventas y eso va a generar no solo un movimiento de stocks y de fondos importante para las empresas, sino que va a empezar a hacernos desembarcar en un mundo que en los últimos años lo dejamos un poquito de costado y que fue el giro de las cobranzas. A todos nos gusta vender, a todos nos gusta planificar estrategias de marketing y a todos nos gusta facturar, pero ¿qué pasa cuando elegimos mal a nuestros clientes? ¿O qué pasa cuando nuestros clientes no están preparados para afrontar los compromisos que asumen inicialmente cuando compran nuestros bienes o servicios? Y ahí es donde Equifax Verás tiene desarrollados más de 30 productos que pueden ayudarlos a precalificar a sus clientes y eso hace que el riesgo crediticio se acote de manera sustancial. Hay un informe que seguramente todos ya conocen, que es el informe Verás, que es el que nos muestra la situación general de cualquier persona física o jurídica de nuestro país. Simplemente cargando DNI o quit y sexo en la plataforma de Verás, nosotros vamos a encontrarnos con las últimas variables de identificación de esta persona, su nivel crediticio, su compromiso financiero en el sistema bancario y en el no bancario. Y de esa forma vamos a poder entender mejor a qué plazo y con qué nivel de deuda podemos tener a estos nuevos clientes que vamos a encontrar en nuestro mercado. Así nuestro giro de cobranza se va a poder ajustar y no vamos a tener tanto compromiso financiero en la calle. Es importante entender que Verás está principalmente aportado por información del sistema bancario, telcos, empresas de medicina privada, que son las que realmente generan el movimiento de fondos dentro de nuestro mercado. Entonces, a partir de este aporte de datos, se genera lo que se llama el score Verás. El score es un valor que Verás identifica entre 1 y 999 y obviamente a mayor score, más posibilidades de cobrabilidad va a tener nuestro cliente. Este informe también nos puede servir para seleccionar un posible colaborador, un potencial socio e inclusive proveedores nuestros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un negocio con alguna estacionalidad de producción, nuestros proveedores deben estar cuidadosamente seleccionados para que puedan afrontar realmente sus compromisos de entrega de bienes y servicios. De esta forma, el informe Verás nos puede ayudar a evaluarlos, a identificarlos y a entender en qué situación financiera y crediticia están en el mercado.